Adiós insomnio. Descubre los secretos para una noche de sueño reparador. ¿Te has pasado la noche dando vueltas en la cama como un búho? ¿Te cuesta conciliar el sueño o te despiertas constantemente durante la noche? Signo de exclamación abierta no estás solo. El insomnio es un problema común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Pero no te preocupes, hay esperanza. En este video, te revelaré los secretos para una noche de sueño reparador y decir adiós al insomnio de una vez por todas. Dormir no es solo una pérdida de tiempo, es una necesidad vital para nuestro cuerpo y mente. Cuando dormimos, nuestro cerebro consolida la memoria, procesa las emociones y regula las hormonas. Un sueño adecuado nos ayuda a estar más concentrados, tener más energía y un mejor estado de ánimo. El insomnio puede tener diversas causas como el estrés, la ansiedad, la depresión, ciertos medicamentos y problemas médicos subyacentes. También puede ser causado por malos hábitos de sueño, como tener un horario irregular, dormir en un ambiente inadecuado o consumir cafeína o alcohol antes de acostarse. Afortunadamente, existen diversas técnicas que podemos implementar para combatir el insomnio y mejorar la calidad del sueño. Algunas de las técnicas más efectivas incluyen. Hábitos de sueño. Establece una rutina de sueño, esto significa acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayudará a regular tu reloj corporal natural y facilitará que te duermas y te despiertes a la misma hora cada día. Crea un ambiente de sueño relajante, asegúrate de que tu dormitorio esté oscuro, silencioso y fresco. Puedes usar cortinas opacas, japones para los oídos o una máquina de ruido blanco para bloquear el ruido externo. También puedes mantener la temperatura de tu habitación entre 18 y 22 grados Celsius. Evita la cafeína y el alcohol antes de acostarte. La cafeína y el alcohol pueden interferir con el sueño. Evita consumirlos en las 4 horas previas a la hora de acostarte. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio regular puede ayudarte a dormir mejor. Sin embargo, evita hacer ejercicio demasiado cerca de la hora de acostarte. Relájate antes de acostarte. Dedica un tiempo a relajarte antes de acostarte. Esto podría incluir leer, tomar un baño caliente o escuchar música relajante. Evita las pantallas antes de acostarte. La luz azul de las pantallas electrónicas puede interferir con la producción de melatonina, una hormona que ayuda a regular el sueño. Evita usar pantallas electrónicas en la hora antes de acostarte. Si no puedes dormir después de 20 minutos, levántate de la cama. Si no puedes dormir después de 20 minutos, levántate de la cama y haz algo relajante hasta que te sientas cansado. No te quedes en la cama dando vueltas, ya que esto solo te hará sentir más ansioso. Técnicas de relajación. Respiración profunda. La respiración profunda puede ayudarte a calmar tu cuerpo y mente. Puedes probar la técnica de respiración 478 y nada por la nariz durante 4 segundos. Aguanta la respiración durante 7 segundos y exhala por la boca durante 8 segundos. Meditación. La meditación puede ayudarte a enfocar tu mente y reducir el estrés. Hay muchos tipos diferentes de meditación, así que puedes encontrar una que funcione para ti. Yoga. El yoga es una forma de ejercicio que combina movimientos físicos, respiración profunda y meditación. El yoga puede ayudarte a relajar tu cuerpo y mente y mejorar tu calidad de sueño. Masaje. El masaje puede ayudarte a relajar tus músculos y reducir el estrés. Puedes recibir un masaje profesional o darte un automasaje. Otras recomendaciones. Evita las siestas diurnas largas. Las siestas diurnas largas pueden dificultar conciliar el sueño por la noche. Si necesitas tomar una siesta, hazla corta, no más de 30 minutos y temprano en el día. Come una cena ligera y saludable. Evita comer comidas pesadas o picantes antes de acostarte. Estas comidas pueden dificultar la digestión y el sueño. Asegúrate de que tu colchón y tu almohada sean cómodos. Un colchón y una almohada incómodos pueden dificultar el sueño. Si necesitas reemplazar tu colchón o almohada, hazlo. Consecuencias de no dormir lo suficiente. Corto plazo. Fatiga. Te sentirás cansado y con poca energía. Dificultad para concentrarse. Te costará concentrarte en las ideas y recordar cosas. Irritabilidad. Estarás más irritable y propenso a los cambios de humor. Disminución del tiempo de reacción. Tu tiempo de reacción será más lento, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes. Debilitamiento del sistema inmunológico. Serás más susceptible a las enfermedades. Largo plazo. Aumento del riesgo de enfermedades crónicas. La falta de sueño puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardíacas y el accidente cerebrovascular. Depresión y ansiedad. La falta de sueño puede empeorar los síntomas de depresión y ansiedad, o incluso desencadenarlos. Problemas de memoria. La falta de sueño puede afectar la memoria a largo plazo y aumentar el riesgo de Alzheimer. Envejecimiento prematuro. La falta de sueño puede acelerar el proceso de envejecimiento. Aumento del riesgo de muerte. La falta de sueño puede aumentar el riesgo de muerte prematura. Además de estas consecuencias físicas y mentales, la falta de sueño también puede afectar tu calidad de vida. Puede dificultar tu desempeño en el trabajo o la escuela, y puede afectar tus relaciones con familiares y amigos. Alimentos para dormir como un bebé. Hoy te traemos la solución a tus problemas de sueño, la alimentación. Afortunadamente, existen algunos alimentos que pueden ayudarte a dormir mejor de forma natural. En este video, te revelaremos cuáles son y cómo incluirlos en tu dieta. Cereales integrales. Los cereales integrales, como la avena, el arroz integral y la quinoa, son ricos en triptófano, un aminoácido que se convierte en melatonina en el cuerpo. La melatonina es una hormona que regula el sueño. Plátanos. Los plátanos son una buena fuente de potasio, que ayuda a relajar los músculos. También contienen vitamina B6, que ayuda a producir melatonina. Leche. La leche es una buena fuente de calcio, que también ayuda a relajar los músculos. Además, contiene triptófano y melatonina. Yogur. El yogur es una buena fuente de calcio y probióticos. Los probióticos son bacterias beneficiosas que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño. Cerezas. Las cerezas contienen melatonina de forma natural, lo que las convierte en una excelente opción para combatir el insonio. Manzanillas. La manzanilla es una hierba con propiedades calmantes que pueden ayudarte a relajarte y conciliar el sueño. Dede valeriana. La valeriana es otra hierba conocida por sus propiedades cevantes, que pueden ayudarte a dormirte más rápido y dormir más profundamente. Recuerda que si tienes problemas persistentes para dormir, es importante consultar con un médico para descartar cualquier problema médico subyacente. Con estos consejos y una alimentación adecuada, podrás disfrutar de un sueño reparador y despertarte con energía cada mañana. Signo de exclamación abierta. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estos consejos. Recuerda que dormir lo suficiente es esencial para tu salud física y mental. Consulta a un médico si el problema persiste. Si sigues teniendo problemas para dormir, consulta a un médico para descartar cualquier problema médico subyacente. Recuerda que es importante ser paciente y constante al intentar mejorar tus hábitos de sueño. Puede llevar tiempo ver resultados, pero con esfuerzo, puedes lograr dormir mejor y sentirte más descansado.